En la aldea San Juan Gascón, en Zacatepec, se encuentra el cuerpo de una persona fallecida, envuelta en sábanas y amordazada. Es nuestra compañera Vivian Vázquez que nos brinda los detalles al respecto. Buenas tardes, Vivian. Adelante. Yo me encuentro en la aldea San Juan Gascón, un desvío que conecta también con San Mateo Milpasaltas, donde cuerpos de socorro lograron identificar el cuerpo de una persona. Se trata de una posible persona de sexo masculino, ya que está envuelto y amordazado en sábanas. Esta persona estaba en el interior del río Pensativo, a orillas del río Pensativo. Está totalmente empacado, se podría decir, y así mismo en otras ocasiones en este mismo sector se han encontrado cadáveres en la misma situación. ¿Familiares o alguna persona que dé detalles del fallecido? Sí, aún no se ha hecho presente ninguna persona curiosa. Como comúnmente se presentan personas que tienen desaparecidos a sus familiares, no se ha hecho presente ninguna persona. El trabajo fue bastante intensivo, lograron rescatar el cuerpo. Sin embargo, logramos observar que es bastante difícil percatarse que una persona fue abandonada en ese sector. Sin embargo, pues esta persona logra identificarlo y de forma inmediata hace el llamado. El trabajo nos hacía en referencia fue bastante difícil. Demostramos acá también lo que utilizaron los cuerpos de socorro, un lazo y una capa, una carpa, para tratar de sacar el cuerpo hasta la orilla y posteriormente ya que el Ministerio Público se hiciera a cargo de todos. La Policía Nacional Civil también presente en esta escena del crimen.